Por equipo, el equipo ganador podrá salvar a un sentenciado. Mucha suerte. Tres, dos, uno, combate. Acá vale todo, vale todo. Sale rápidamente Mario Uribarren. Empieza con el primer perno. Empieza Jengo. Este es Forkosta, recuerden chicos. Viernes de eliminación en combate. Vamos a ver, ahí está Mario Uribarren. Mario Uribarren contra Yenco. Yenco del Río contra Mario Uribarren. Muy rápido, Yenco, muy rápido Mario. Vamos a ver que está perdiendo la campana. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Capanazo. Capanazo, sale Karen Dejo. Cuidado Karen Dejo. Cuidado Karen Dejo. Cuidado Karen, por favor. Sale Karen. Totalmente distinto. Ahora sí cayó con los pies, no con la cara. Para la chata de Ana. Muy rápida la chata de Ana. Vamos a ver si puede alcanzar. Uy, bastante rápido la chata. Se demora Karen. Le toma su tiempo Karen. Le dice que Diana ya está casi, 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 casi a punto. Terminar muy para que la competencia se recupere un poquito Karen Dejo. Vamos a ver que saca primero el pedo. Aquí toca prender a la campana. Se prepara Craig, se prepara Ernesto. Capanazo para el verde. ¡Campana! Capanazo para el rojo. Ahí se lo han con todo. Y acá vale, pero absolutamente todo. ¡Uy! Para Ernesto, va Craig. Vamos a ver, muy rápido. Cuidado, dice que le agarró la mano a la competencia. Le dice que Ernesto sufre un poquito. Tenemos que lo traigo bastante rápido. Sin embargo, lo está alcanzando. ¡Uy! ¡Qué buena competencia! ¿Qué tal es el salón? Te toca primero la campana. Capanazo para ambos. Salen ambos. Sale Yamila. Sale Paloma y Fiusa. ¡Uy! Espera Paloma. No quiere salir detrás de Yamila porque Yamila casi la golpea. Y ahora Yamila le está saliendo para poder desempernar. Salió Yamila. Salió Paloma. Cuidado Paloma. Ahora sí, vamos. Vamos a que saca primero el perro. Yamila o Paloma. Paloma o Yamila. Muy rápida Yamila. Pero Paloma con la mano cambiada no entiende exactamente qué es lo que está haciendo. Se demora una eternidad, Paloma. Es una posición muy incómoda, ¿no? Sí. Sin embargo, Yamila. No, mucho se demora y Yamila toma una muy buena ventaja. Se va con todo Hugo. Mucha calma, Hugo. Sale y empieza con el perro. Paloma se demora demasiado. También una posición muy incómoda, muy extraña la de Paloma para sacar el perro. Vamos, 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 vamos. Y esta Paloma. Listo. Capanazo. Vamos a ver si Zumba puede alcanzar a Hugo. Muy complicado, muy difícil porque Hugo está a punto ya de sacar el perro. Y la primera competencia, el primer punto es para... El equipo verde. El equipo verde. Gana la primera prueba de la tarde entonces. Recordemos que el equipo ganado podrá salvar a uno de los sentenciados. Sentenciados. Todos los sentenciados, por favor. Al centro. Al centro.